Así, 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 así de ron Tres, dos, uno Como si de ron ninguno Quise darme el tiempo para poder pasar Y estoy preparado para volver a amar Porque el recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un té que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Es difícil vivir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufri Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar Arriba Arriba Tu puerta Adrupación Así de ron Y se darme el tiempo para poder pasar Estoy preparado para volver a amar Porque el recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un té que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Que difícil vivir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufri Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar ¡Ey! 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 ¡Ey!